hola chavalería pues hoy os traigo también un vídeo algo diferente os voy a traer el unboxing del nuevo juego de pokemon pero no lo puedo enseñar aún porque no lo tengo me tengo que ir a por él ya sé que es un vídeo algo diferente que tampoco es lo que estamos acostumbrados al canal pero bueno he creído conveniente porque voy a ir a por él me hace mucha ilusión así que quiero que lo veáis al igual que lo que lo voy a ver yo en el momento pero como lo tengo me voy a poner el abrigo chubasquero no sé coger paraguas o una canoa porque está cayendo una de las guapas y yo creo que me voy a mojar pero merece la pena así que vámonos venga me voy a poner el video pero cierran coche vamos vamos que ya hemos llegado a ver si me hago ya con el jueguecito que tengo ganas Ya veis que no tiene nada que ver con el vídeo de hoy Pero son Pops Nosotros nos encantan los Pops Aquí hay que mirar que ofertas hay Y que cantidad Bueno pues me he tenido que meter aquí en el coche Porque está cayendo una buena Pero no quería perder la oportunidad De hacerme con el juegazo Que es este de Pokémon Y ya lo tengo Pero no os voy a decir mucho más Porque nos vamos quitando Cagando hostias A hacer el unboxing Así que vamos A ver, bueno Pues ya estoy aquí Vengo a tope Porque tengo ya ganas de abrirlo Que es que ya quiero jugarlo Y bueno Pero antes dejadme que me quite esto Que no sé cómo se llama Porque no tiene una chaqueta Ni una sudadera Entonces dejadme que me quite la sudadera Y me ponga el micrófono Y hacemos el unboxing Porque es que Aparte que me he chopado Voy tan acelerado Que tengo un calor Que te ganas Así que un momento Bueno, ahora sí Ya me he quitado la chudadera Esta Aunque me ha costado más De lo que tenía previsto Parece más fácil De lo que es La jodida Pero bueno Ahora Un momento Que se me ha olvidado la luz A ver, a ver A ver Ahí estamos Yo creo que Sí se ve mejor Se me ve Aunque hay poco que ver Pero se me ve mejor Nada Que vamos a empezar Con el unboxing Pero bueno Antes de nada Los seguidores De la cuenta de Instagram O algunos de ellos Por lo menos Sabéis que he subido Una historia esta mañana Diciéndoos Que opinaseis O que votaseis Cual de los dos juegos De Pokémon Creéis que me iba a comprar Si el Let's Go Weeby O el Let's Go Pikachu Y bueno Pues Ahora mismo O en un rato Vais a salir De dudas Porque Lo tengo aquí Lo tengo aquí Y he hecho bastante publicidad De Snack La caja La caja Digo La bolsa Ha tenido Mejores días Porque he tenido que ir Así Con esto por encima Para que no se mojase Porque ya habéis visto En algún fragmento Del vídeo Que es que Ha caído Una guapa Guapa Que yo Ha sido Una de las veces Que he salido del coche Ha empezado a caer Que yo no sé Si es que estaba esperando Que saliese o qué Pero Me he chopado Enterito Como ya sabéis Hace muchos meses No sé ni cuántos No sé si hace 3, 4, 5 25 Pues ya empezamos A verse el tema Del nuevo juego De Pokémon Y yo pues Lo reservé Enseguida A los dos días Creo que Que fue cuando Lo reservé En la tienda Que habéis visto Donde he ido Y pues Ya tenía Tantas ganas De que llegase Porque es que Yo llevo jugando A Pokémon Desde el rojo El azul El amarillo Y viendo la serie Yo recuerdo El primer capítulo Como si fuese Ayer mismo Y hace 20 añazos Ya Así que Yo Pokémon Lo tengo Muy adentro Y tenía Muchas ganas Ya de Tener juego Pero ahora Que lo tengo aquí Que Ya habéis visto Que está aquí Pues me sabe mal Abrirlo Porque me va a explotar La cabeza De tantas ganas Que tengo Me va a explotar Y no sé Si abrirlo O no Que sí Que sí Vamos Vamos a empezar Con él Y es que además Aparte de lo que es El juego Me han regalado Unas cositas Vamos a verlas Por aquí A ver A ver Si espera A ver si la encuentro Vale Lo primero Que Tenemos Es Pues estos Cubres Es para los Los mandos Analógicos Estos Que no sé Ni cómo llamarlos Para Para cubrirlos Y vemos que Uno es Pikachu Y el otro Eevee Aquí pone Analog Caps O sea pues Cubre Cubre analógico Esto ya está Bueno No sabía que venía Así que No está mal Está chulo Además de eso A otro regalo Que es Esta Figura A ver si la veis ahí Esta figurita De Totodile Que joder Pues Yo que sé Tampoco es gran cosa Pero Pero está graciosa No sé Ni para qué Si lleva algo más O por qué No sé No sé Ni lo que lleva Pero Si es gratis Bueno gratis Ya me ha costado lo mío el juego Así que De gratis nada Ahora abriré eso también Pero ya voy Ya llevo rato aquí Entre el vídeo Y yo hablando Que no callo Voy a enseñaros ya El juego Que me he comprado Para que salgáis de dudas Vale Así que vamos a ver Y el Pokémon Let's go Que Con el que me he hecho Es El de Eevee Pero además Viene con la pedazo De Pokébol Esta Que ya sabéis Que sirve Para llevar Pokémon Y esas historias Que lo he visto Por ahí mil veces Pero nunca me acabo De enterar Muy bien Para que sirve Y nada Y yo Ya he tenido El Pokémon Amarillo Que es el que va dedicado A Pikachu Y aunque esto no tenga Nada que ver Digamos Pues Por ser algo diferente He querido Cogerme el de Eevee Que también es un Pokémon Que me gusta mucho Además tiene Más evoluciones Que el Tato ¿Sabes? Así que nada Ya habéis salido de dudas Este es el que me he comprado Voy a abrir El toto del primero Y luego Vemos esto ¿Vale? Vamos a ver Me he traído aquí Mi pedazo de navaja suiza Es que tiene Aquí un precinto Vamos a quitarlo A ver si no Si no me cargo la caja Yo me tiro más Igual con los POP Me tiro más tiempo Abriendo esto Que luego Lo que es el vídeo A veremos A ver Y esta por aquí Yo creo que ya está ¿Pero cómo cojones abre esto? Esto lo han hecho para listos ¿Eh? Vale, vale, vale Ya lo tengo Ahí está Si era por el lado Ahí está Ahí está Bueno Vamos a ver Era por aquí Y yo estaba abriéndolo por arriba Si es que Si es que La euforia La euforia de De jugar ya el juego Ahora tíralo Venga Ah Bueno Pues viene Vamos a quitar esto Así Esto que cojones ¿No? Pues nada Es que no entiendo muy bien Que es esto Pero mira Viene en esta Esto de De cristal De plástico Perdón Plástico duro Con una plataforma Vamos a ir quitando cosas La estoy liando más en esto Que Vamos a ver la figura Va Que no puedo ni sacarla Diez años más tarde He conseguido sacar Pobre Totobail Ahí está En la figurita Que chula Está graciosa Que lleva una especie De De tarjeta Es que no sé Si se va a ver Yo lo pongo Con los diferentes Tiene diferentes nombres En diferentes idiomas Luego aquí delante Pues el De qué tipo es De agua Ya lo sabéis De sobra Y lo que es La peana Esta chunga Lleva una especie De cristal Para ponerlo Pero muy bien No entiendo Si le quita Los plastiquitos El tío baila Ahí No sé Para ponerlo Fijo Un detalle Esto es un detalle Tampoco le puedo Decir más Bueno vamos Vamos ya Con el jueguecete Vamos a ver La caja Ahí veis Ahí vi Por aquí Por aquí se ve La pokeball Que lleva dentro Hay muchas letras Por aquí De nuevo Se ve la pokeball Y esto ya lo dicho Vamos a abrirlo A ver si esto Me cuesta menos A ver Pues Obviamente Tenemos El jueguecete Que esto Os lo enseño Pero tampoco Tiene más Ya veis Por detrás Que vemos Aquí Ahí Muy contento Él Muy chulo Pero esto Esto ya Ya se sabía Lo que Más me interesa Ver es la pokeball Aquí tenemos Un cable USB Supongo que será Para cargar El trasto Vamos a ver Y Aquí está Vamos a ver Y a ver Si no Eh He tocado un botón Y se ha encendido Vaya Ya la ha liado Vamos a ver Hostia Pesa Pesa Pensaba que pesaba menos Pero nada Aquí tenemos Este mando Que ya veis Que es un joystick Y si le doy al medio Pues se enciende Creo que esto llevaba No sé si Me pareció Ver por ahí Que llevaba A Ibi dentro Perdón A Mew No lo sé Lo tendré que comprobar Pero bueno Está muy chulo Esto Se da para Ponerse en la mano ¿No? Bueno Yo que sé No lo sé Es la primera vez que abro Una cosa de estas así Y bueno El acabado En vez de ser brillante Se mate No sé si lo apreciarán En la cámara Pero es muy agradable Al tacto Muy chula Muy chula Como ya os he dicho Es Sirve para jugar Es tipo un joystick Un mando Además Te puedes Puedes poner un Pokémon dentro Y puedes Irte por ahí Interactuar con él Muchas historias Que las he visto Como 20 veces Y nunca me acuerdo Así que tendré que leer Bien las instrucciones Y mirar más vídeos por ahí Porque no tengo Ni pa joler ahora mismo De todas sus funciones Ya solo queda dentro De la caja Esto Esto que Que si tú te lo has leído Alguna vez Leído es leer No es Ver esto Vale Leído De leer Si te lo has leído Pues nada Pues me lo dices Pero que no me lo creo Porque esto no se lo dé Eso no se lo lee Esto es infumable ¿Quién se va a leer Todo esto? Esto es infumable Pero bueno Seguro que hay alguien Que eso le ha leído Yo nunca Ya está Ya estaría Ya estaría El unboxing Pero bueno Yo quiero Abrir el juego Y quiero probarlo Y enseñaros Y deciros Nada Voy a poner la introducción Para no hacerlo tampoco Mucho más largo Y deciros Mi opinión Sobre el regreso A canto Así que Darme un momento Que voy a por la switch Y lo pongo Esperad que me faltaba Quitarle el plastiquito Este Que esto Esto es como La abre fácil La abre fácil Será para su prima Abre fácil Porque yo Nunca consigo abrirlo Esperad Si me ayudo Si me ayudo con esto Igual Igual tampoco A ver ahora Así sí Así sí Porque si eso Se abre fácil Pues tú me dirás Nada Anda mira Mira que chulo Esto Vamos a quitar esto Viene Pues lo que sería El mapa de canto Y no que venga de canto De lo que es la región De canto Vale Y aquí El jueguecete Esto me ha hecho gracia Me ha gustado Por aquí está Mold 3 Mewtwo Tap 2 Y ahora 2 lo veo Artic 1 también Os lo pongo a ver Si lo veis bien No sé si se verá bien Pero bueno Ahí está Ahí está A ver Y esto ¿Qué es? Vamos a ver Esto en alemán Aquí lo tenemos en inglés Y esto Diría yo Que es francés Esto es para La guía Es la guía La guía Pues si aún no ha empezado el juego Y ya quiere que me compre la guía Pues Igual si me lo hubieran puesto En español Pues igual Tira que te va Pero me han puesto 3 libros Y no me lo han puesto en español Ya les vale Pues nada Si quieres comprar la guía Cómprala Yo de momento no Vale Ya tengo por aquí El trastajo este Voy a encenderlo Y voy a ver Qué copón Pasa con esto Es que tengo Hostia Estoy bastante emocionado Tengo muchas ganas Pero 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 aquí estoy Haciendo el monger Y haciéndose esperar Voy a encenderla Y a ver Qué pasa ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues con esto sobra, esto es como un himno para mi, este sonido, se me han puesto los pelos como estalagmitas y estalactitas, he flipado y ya veis que, ya habéis visto que ha sido nada desde el principio, muy poquito, un ratete nada más, porque yo no voy a hacer una serie de gameplays de esto porque realmente no tengo una capturadora, igual si la tuviese pues lo haría, así que si tienes alguna que no usa, si quieres cedérmela o hacer un truque o cualquier cosa, pues avísame, pero en principio como no está enfocado a esto, pues no he comprado ninguna, así que con esto, básicamente con este pequeño unboxing, con este fragmento del inicio del juego y con esta expresión que tengo que es la misma de siempre, pero estoy bastante emocionado y tengo muchas ganas de jugar ya, así que ya no tengo mucho más que contaros, solo que, pues eso, un vídeo diferente, como el de estripando personajes, hoy he hecho el unboxing de algo que no tiene nada que ver con Funko, sino con Nintendo y es el nuevo juego de Pokémon, que no, el nuevo juego de Pokémon, yo tengo el Let's Go Eevee. Así que nada, hermosos y hermosas, me voy a despedir, pero no sin deciros antes que nos sigáis en el canal de Telegram ese de Funko Nenos al día tan majo que tenemos, que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, que también son muy majas esas redes sociales, y por supuesto, si te gusta el canal, si te gusta el contenido, pues no olvides suscribirte y además, si quieres estar al día de todo lo que voy subiendo, pues clica en la campanita, así te iré avisando en teoría. Nada más, pues me quiero despedir, y me voy a viciarme, pero literalmente, si no sabéis noticias mías de aquí a tres semanas, por decir un tiempo, estaré jugando al nuevo juego de Pokémon. Así que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos por las redes sociales. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!